Hola, bueno, estábamos conversando un poquito de los significados de las canciones, acordándome yo de una canción, no sé si te acuerdas de Nelson Nett, que cantaba Happy Birthday, así por triste, ¿no? Y yo me acuerdo que veía pues a mi mamá que lloraba, yo era jovencita y decía, ¿por qué llora con esta canción? Happy Birthday to you my love, cantaba Nelson Nett. Y hoy que es tu cumpleaños, ¿quién cantará por ti? Entonces yo creo que eso es cuando tienes un amor así, que ella se fue y ¿quién cantará por él? Entonces esa canción, Happy Birthday, es muy fuerte, porque hasta cuando te la cantan, no te pasa que te cantan en tu cumpleaños y te emocionas, ¿no? Y acá me estaban contando la historia del Happy Birthday, su nombre real era Good Morning. O sea, te deseaban un buen día, una buena mañana por el día en que tú naciste. Igual en México existe la canción Las Mañanitas, ¿no? Que la tocan también para los cumpleaños. Bueno, una pequeña historia de este Happy Birthday to you. Aofídense. Oh, good morning. To you. To you, good morning. Good morning to you. Good morning to you. Aofídense. Good morning.